Niños han sido atendidos este mes a causa de quemaduras, la mayoría han sido en sus hogares. Este mes de noviembre los médicos especialistas del área de pediatría de quemados del Roosevelt han tenido más presencia de niños que han sufrido quemaduras. Esto debido a que la mayoría dejó de ir a estudiar y se mantienen en el hogar. Según las estadísticas son datos por niños que se han quemado con líquidos calientes. Las edades que más frecuentan son de 1 a 4 años que es por líquidos calientes. Ahora los chicos ya están en casa, en la casa recordemos que es un sitio peligroso porque en la cocina hay líquidos que pueden hervir a más de 40 grados y eso ya puede provocar quemaduras graves. Entonces es nuestra mayor afluencia, también ya tuvimos dos casos de pirotecnia y también hemos tenido quemaduras por fricción. ¿Estos casos de pirotecnia por qué se ha dado la situación al estar manipulando o están en algún lugar donde hay este tipo de material o cómo ha sido? Sí, en un caso sí fue porque estaba manipulando el juego pirotécnico y en el otro caso estaban en una feria y una de las bombas, de esas flechitas que le llaman, salió lastimando a la nena en la piernita. Doctora, ¿qué tipo de pirotecnia es más común para que se quemen los niños como para poder tener el cuidado respectivo? Porque hay diversa pirotecnia. Sí, la verdad es que nosotros acá hemos recibido de todas, desde los más terribles que son los morteros, las bombas, hasta los que parecieran más inofensivos como los chiltepitos, las estrellitas, que el mayor peligro es que prende fuego a la ropa. Entonces ahí es donde se complican las quemaduras y ya son quemaduras extensas. Doctora, recordamos el caso de la tortillería que ahí muere una nena de dos años, que esto fue por un incendio que se da en este lugar. ¿Hay otro caso donde haya muerto algún infante o solamente tenemos? Sí, con respecto a eso, únicamente este infante. Recordando este tipo de hechos, la única niña que murió este mes fue la menor de dos años, que sufrió serias quemaduras tras un incendio en una tortillería en la zona 11. Debido a que las vacaciones siguen, recomiendan tomar precauciones.